Dice, dice... Moderation helps... ¿Qué dice? Listo. Ya? Ya. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Para la sangre me cogieron aquí! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Buenas noches! ¡Ahora sí me vestí de la edad de estas dos pendejas! ¡Se la estaba guardando! ¡Se la estaba guardando! ¡Primero que iba a decir cuándo llegó! ¡No! ¡Ya fue la tablet! ¡Ay, sí! ¡Ay, yo no sé cómo se prende esto, hija! ¡Hija! 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 ¡Ay, tú sabes hacer muchas cosas! ¡Sí, comadre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto yo trae artritis! ¡Nivel 4! ¿Cómo? ¡Nivel 4! ¡Artritis! ¡Ah, muy bien, muy bien! ¿Qué dices al principio? ¡Artritis! ¡No! ¡No, no! ¡No estudié nada! ¡Ay, amigas! ¡La señora de Narzú va a dar a luz! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es fasa falsa! ¿Es fasa falsa? ¡Es falsa falsa! ¡No! 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 ¡Es falsa normal! ¡Es falsa normal! ¡A ver, métela! ¡A ver, métela! ¡A ver, métela! ¡Otra! ¡Ay, no! ¡Otra vez! Con una alarma, que ahorita viejitas estamos muy leitecitas Había niñado era ambulancia Ya lo puse ya Pensé que Carmelita Salinas había fallecido Ay mi Carmelita Salinas Ay gracias, ya se me dobló el bastón Es que está bien pesada O presiono más rígido Hola, buenas noches Oigan, nosotros somos frío de tres Frío de tres Frío de tres viejitas Pónganos nombre Ya estamos a una gripa de morir Oye, ¿cuánto trae COVID, eh? Tú traes COVID Oye, yo voy a ir a Chile, no me hagas esto Yo me voy mañana Voy a leer unos cuantos comentarios A ver, dame un momento No, no sé si estás actuando Oye, no les hemos dicho Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ya, ya también Oye, yo ya les bonitizamos Oye, no habíamos dicho ¿Qué vamos a hacer hoy? El día de hoy Vamos a hacer este chocolatito Nos vamos a tomar un tecito, un chocolatito No le vamos a echar piquete Porque ya No, no, no Esta concha con pelos, ¿qué? Ay, esa concha Eres una brujina Porque hice concha con cocha ¡Chocé las conchas! Calidad alta Ya, ahorita sale, ahorita sale Dice, ay, mira, esta dio 10 mil Es que hay unos que luego nada más dan dinero y no ponen Nada No ponen nada Agradecemos esos Gracias Así callados y que dolen dinero, nos gusta mucho Oigan, ¿en qué momento vamos a dar la gran noticia? Bueno, ya la vimos el otro día, pero ya Oigan, ¿quieren que lo ponga en la tele? Porque ya ves que nos veíamos ahí Ay, padrísimo Sí, ponlo ahí en la tele Bebé, ponlo ahí en la tele Bebé, ¿lo puedes poner? Los tres cerditos Ay, me encantó A ver, póngase así Ay, no, es que me encanta este pechazo Nosotras en nuestra juventud fuimos modelos, ¿eh? C3XL Comadre, ¿te acuerdas cuando bailabas tectónico? ¡Vamos a un tectónico! ¡Vamos a un tectónico! ¡Ay, una casita de tectónico! ¡Vamos a un tectónico! ¡Vamos a un tectónico! ¿Con ustedes? Mi comadre, haciendo tectónico En los dos mil En los dos mil Pero para la cámara Para la cámara, para la cámara Para ustedes tectónicos Ay, no, 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 para la cámara porque queremos Ay, ¿qué ponen? Mira, mira Ya vi los Tik Toks ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Tengo la batizca ahí! ¡Ya me olvidé! Ay, no Uy, qué perro que me da Ya somos nueve mil Ya, ya somos nueve mil Saluden Ayer que fui al doctor ¿Qué te dije? Tengo unos quistesitos así En los ovarios Y ya pues voy a ir a que me medique Me dijo ¡Ay, de dos! Mira, me estoy sacando el jajón Eso Es una Beso, beso Ay, no Otra vez Ay, yo te diría que te traigo unos quistes Entonces se los voy a regalar a ustedes porque son dos Ay, pero los estoy aquí ¿Por qué yo no trae peluca? Yoño ¿Qué hace tía Lucha bailando? Denunció, denunció Denunciar A ver, aquí Marisa puso Nada más dio dinero Nada más dio nueve mil Oye, espérate ¿Ya tú empezaste el chocolatito? ¿Qué? ¿Trae mi chupa de hambre? ¿Vamos a hacer chocolatito caliente? A mí se me toca como que frío Ay, no Eres muy atrabancada Sí, no, ya ¡Eres muy atrabancada! Yo ya me quiero morir Me dejó mi esposo Me dejó con un hijo Bueno, para nada como Daniel Te bajaste muy rápido Te va a doler nada Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Patea 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 Ah Me voy a ir a sentar Ay, no Ay, no Ay, no, me voy a mostrar yo hasta manito Ay, no, me voy a mostrar yo hasta manito Ay, no, me voy a mostrar yo Ay, qué feo Ay, no, me voy a mostrar yo Ay, no, me voy a mostrar yo Ay, no Ay, no Ay, no Se ve que el Yair ya se trago el pan Está echado Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no ¿Cuántas ya te echaste? Ay, ya le gabriste el despedido Ay, no Sí, pero es que no suele Huele a gas A ver, corre Ah Ah Si huele a gas bien feo Échate un balde Échate, échate Échate, échate ¿A quién pareces, güey? Te estoy usando Sí, sí, parece a alguien, güey Miren, miren, miren ¿A quién pareces? Pienso Pienso Es que él solamente sabe Él solamente sabe prender leña A ver A ver Aquí le prende, güey Pues aquí ya sabes como Ay, ya Bueno, perra, primera vez que vienes Ay Sí Estas señoras Estas señoras Ay, que fuerte No habíamos Es que tenemos una botarga Ahí, ahí siempre Porque ella ahí no trae botarga De gato, ya estados a los diez minutos No hay absolutamente ningún comentario Tan, 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 tan Ay, un bailecito Ya, pero ya estoy adocado Ay no, déjame echar la leche Vamos a echar la leche, tú también ¡No! Tú no puedes, tú puedes ¡Maria del Refugio no! Que nos pongan nombres O sea, Carmelita sería Conchita Conchita, así Conchita Vamos a hacer un bailecito Hay que hacernos un bailecito así Así ¿Se acuerdan cuando éramos cabareteras? ¡Ay bebé! A ti no te daban ni un pez Así Había cosas así Vamos muy rápido Vamos muy rápido A mi me cantaba perreo cuando tenía 18 años En una fiesta En una fiesta me perrearon fue cuando tu vas a retirar el ¿Cuál es que perrearon? Me perrearon tanto que me perrearon El multiverso, el multiverso de Mamalucha Por el... Güey, ya estoy sudando Lanzamos abuelas Es que ya se nos cayó en la Ciudad de México A ver dice Ya somos 10 mil personas ¿Por qué Pepe no se cortó la faja? ¿Ya son qué? ¿10 mil? Ya somos 10 mil ¿Y la otra vez llegamos a cuántos? ¿15? ¿14? ¿14? ¿14? ¿Qué pan van a querer? Tráete unos, tráete unos platos para hacer... Claro que sí Camina muy rápido ¿Vas? Sí Camina muy rápido Ya Big Mama ¡Ay! Es difícil Big Mama Big Mama Tú Es Big Mama Tú Ah ¿Cómo se llama? ¿Belma o cómo? Big Mama Selma 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 ¿Salmita? No, chiquitos individuales para que comamos nuestro pan Por eso el mío es este Apenas cabe Por eso está acá encima del refugio No, yo quiero una conchita ¿No nos han puesto nombres? ¿Y la gente nos ponga nombres? Pónganos nombres Yo quiero una conchita Jair es la haba de Shrek Y así ¿Cómo? La de la conchita y la chocolate El chocolate ¿Y los hay? Porque esta es de maquillata de chocolate ¿Por qué nos vamos a tapear hasta aquí? No puede ser Ahí está Casi es más alta Taza más datos No, mira, calidad Aquí Avanzada Me encantó Ahí está Ya Pum Oye, para ver si no Transmitiendo de aquí, de allá y de allá Baja la calidad de la internet No, no Ay, si nos vemos bien guapas la verdad Yo me parezco a mi mamá Ay, oye, ¿se me ve bien panzoncita? Sí bebé, así te verías tú Ay Sí Pero yo me veo como gorda como que no tengo lugar No tienes, no tienes tu forma Ni así, ni sin eso bebé Acuérdate que esa te dijo perra gorda, eh Ay no, pero esa pobre Muestra la chucha de pensar Muestra tus atributos Muestra tus atributos Muestra tus atributos Ok A ver, dice Paulo Ángel No, no me vayas a comprar esto Espérate, espérate Espérate ¿Qué estás haciendo? Quiero intentar que te echen el deposite Ay ¿Quién de a huevo quiere que nos desboticen? No te desboticen La concha está aquí, Mario de refugio Traes hambre, traes hambre Bebé La dejo hambre, la dejo de hambre A ver, déjame echando la cámara Lea este, lea este, que nos acaban de dar dinerito Que hace Rosa Park ¿Quién es Rosa Park? Rosa Park, la primera mujer Afroamericana que no dejaron sentar Que no dejaron sentar en un camión Dani se parece a Melman Ya lo sabía ¿Quién es Melman? A él de Madagascar, la cebra Puro caballo, puro burro ¿De qué fue? ¿Qué fue? ¿Eugenio Derbez? A mí está el meme del niño De que agarrar dos de la mano Chinguetados a su madre ¿Y qué es o qué? ¿Te enojo? Ya, el alma del treco ¿Por qué Dani se parece a la mujer 71? ¿Quién? ¿Por qué Dani se parece a la mujer 71? Por el azul, bebé ¿Dónde compraron la funda de sillón floreada? Pues ya no sé ni quién es Ah, sí, no sabemos No sabemos No, sí Te atacó, eh Ay, se le salió la vaga Ya está viejita, nena Ya está viejita Tú eres, yo soy la meta A mí me jalisco Yo soy un rapo en Michoacán ¿Me encantó? Sí Ya se cago, hay que pagar Hay que cambiar el bañal Ya está viejita de su puta madre De veras Ay Limpiame, limpiame ¿Por qué tú querés? A ver, abre la pierna Traes el labio que te cabe Saludos ¿Qué? 129 Para los que me hacen saludos 29 La aprieta el tocino y el pirurris fingiendo ser mis tías Traes Ay, qué fuerte No le mandemos ningún saludo Ay, no vijas Yo quiero ver cuándo le dicen la de él No, hay que mandarle saludo Jovi, chingas a tu madre A Paula y a su amiga Valeria Ay, Dios no Si tuviera la oportunidad A Paula, manda más Manda más porque no vas a ti Paula, a tu amiga Otros 120 pesos Dice aquí Luis Avila Si tuviera la oportunidad de ir a verlas Me las pierdo Me encantó Entonces te cancela A la conversación de antes ¿Qué tuvimos? Oye, no tienes así como para... Ya ahí te ves más delgado Como que adelgazaste, bebé Como que adelgazaste Anda haciendo, anda haciendo mucho ejercicio Anda haciendo mucho ejercicio Andabas tu hermana haciendo mucho ejercicio Corriste y haciéndole así Si Me encantó Ay, pues la vamos a ver Muriéndome de gasta coraje Ay Sí, sí, me pareció Güey, con este siento que se puede ser mejor Ay, sí, bebé Con este La del perro cobarde Ay, es el perro coraje El moradito Ay, es el perro que me parezco a Muriel Sí, te voy a ir A ver, hace como así Así No, ya hazle No, ya hazle A ver, ¿quién? ¿Cuál de las tres es Muriel? Está muy panzona Ya se le desabotonó de la panza Y ni está tan rellenado Ay, me prende A mí Anda, pendeja El tipo es un lipo, pendeja Ay, sí Cuando era chavita así Así se te va a ver todo por todos lados Por todo el lipo, ¿eh? Así se vea que sí se le hace a la gente así Dice A que el otro luego vaya a ir para que le quiten la cedula Ay, qué fuerte Qué fuerte Tú sí me puedes ir a ti Miren, tenemos aquí un bello arreglo Ay, qué bonito Es amapola Hay que fumarla Oye, ¿está buena la cancha? Muy Ay, yo ya quiero chocolate Ay, me acabé toda la leche Tú querías chocolate frío, ¿verdad? Ahorita le echo unos hielos Sí Ay, y hielitos De otra vez Y hay más leche también Que quede bien chocolatoso, ¿no? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Que ya, Gabo, tenemos 16 años Y nadie es propensa a diabetes Dani y Pepe No ocupan disfraz Las dos ya se ven bien viejas ¡Vamos! ¿Puedo brincar? Ay, mira, comadre Te acuerdas de cuando era chava Iba a la secundaria a las porras Al rato no vas a poder con la sientica, ¿eh? Ay, boli, mi chocolate Ay, boli, mi rico Boli, mi rico ¿Sabes qué nos hacía falta un cigarro? Pobre La caca Mi compadre, el pollito bien pretito Ay, mi negrito Es que trabajaba yo ahí en el sol Bajo el sol cuando era chavita ¿Qué trabajabas? Pues en el campo Ah, obrera Se te ve la cara Miren, esta trae El corte de María Bote Aquí le hicimos un rebajado Aquí pequeño Aquí le hicimos esto muy padre Muy padre Y con la cero Con la cero Con las trichas Ay Oye, si pica esto Tú no paras de comer No paras de comer No paras de comer Sí Ajá, ya fue la tibetona No importa No importa Voy a venirnos pero un día Nos va a meter a la madre Claramente no No Pero, pues es lo padre Tú vas a la tibetona No, pero es lo que quieran Mi padre es como No, es un salado No, 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 no Nunca había visto una abuela Lesbiana ¿Cuál de todas? ¿La tú? ¿Tú? Te la vives tocándonos así La puchita Sí, es cierto, sí, es cierto. ¡Guau! ¿Teniste tus experiencias de lesbiana y chiquilla? ¿Te gustó? Le encantaba la concha. ¿Ya te vi? ¿Paras de comer? ¡Ay, a 13 mil personas! ¡Ay, no! Mmm... ¡Ay, no, qué fuerte! Esos colores resaltan sus facciones. Ahora sí veo a Pepe y a Dani. ¡Ah! Güey, sí. ¡Ay, oye! Cuando me pusieron la lámpara en la cara en el Edi... ¡Ay, nos vemos re bien! Nos vemos más guapas. Casi el mismo tono de Yair. Yo sí me veo casi el tono de Yair. ¿Tú y yo por qué no? Porque tienes anemia. Yo ya quiero... ¿Así o más caliente? ¿Hasta que hierva? No. Hasta que hierva, ¿no? No, que mucha oleada. ¡Ay! Lo dice tu tía. La come conchas. ¿Qué escriben por ahí? Doña Florinda se comió a Kiko. ¿Tú? ¿Yo? Sí, porque traes dos de esos. No, te los pongo, hermosa. Voy a ver que eres tú. Qué bonita Gaby Mendoza. ¿Quién? Gaby Mendoza. ¿Quién es Gaby Mendoza? ¿Quién es Gaby Mendoza? ¿Es una que hace shows? Tú. A ver. ¿Yo? Me cae re bien. Ya sé quién es Gaby Mendoza. Le mando un besazo. ¡Ay! Un abrazo. Un abrazo. Que me sobrina Gaby Mendoza. La amo mucho. Te besa mucho, ¿verdad? Sí, esa vieja cochina. Sí. Es un show. Es una cochina. Ay, pensé que eran Jair los sábados. ¿Qué? Comadre, ¿qué fue la experiencia más fuerte que has tenido en tu vida? Sexual. Ay. Sexual, pues. A mí me ha gustado que me mordían el pezón. Ay. No tengo ya pezón, me lo mordían. ¿No te quedó? Ay. Mira, ya te lo dejaste todo mal. A ver, ¿sientes todo? ¿Y sientes algo? No, ya no tanto. Gracias, machiaba. Ya voy a servirle. Ah, ¿hasta que hierva? No, ya. Yo creo ya. Yo creo ya. Pues yo también. Ya haces arcudas, palazuelos y las putias juntas. Palazuelos. Pues, pues yo te hace como bronceadito. Es que es creer. Es que es creer. Ya sale listo. Cuatro años, bronceándote. Ya sé, voy a echarla aquí para que nos echemos así. Ah, sí. Perfecto. A ver. Ay, quiero probar esta. Ay, no. Yo sí tengo mucha hambre. Con permiso, ustedes. ¿Qué tal esta la orejita? Ay, tiró. Derramé la leche. Ahí está. Y eso que trabajaba en el campo. Ay, bebé. El Samur's. Ay, el Samur's como me gusta. El de los azulejos. Qué bonito está. Ay, ¿no se les antoja mejor así como fumar moto o algo así? A ver. Yo les iba a decir que... ¿Quién va a querer? Cuidado, eh. Cuidado. Así bien espumeadito. Cuidado, porque imagínate que ya... Ay, te enfocé. Tienes la gamaja. Va a ser igual uno de Parkinson. Ay, qué rico se ve eso. Ay, ay, cuidado. Comadre. No, mija. Ay, se huele bien rico. Ya no te voy a alcanzar. Ay, qué rico. Uy. Mua. Ya estoy... Estoy... Salivando. Salivando. Ay, no, espera, espera. Vamos a agradecer los alimentos, hermosa. Ay, sí. Todo es la palabra. ¿A mí? Ajá. Sí. ¿A mí? Sí. Bueno, ¿a ti te encanta el rosario y todo eso? La Santa Muerte. Ajá. Ay, es que llora bien de la Santa Muerte a mí. Gracias, Dios, por estos alimentos que nos pudiste dar. Me da muchos sentimientos. Ay, compadre. No. Hay que agradecer que yo. Ay, estamos vivas. Hay que agradecer que estamos vivas. No te agradecen tus últimas horas. Me da muchos sentimientos porque tenemos de comer. Sí. Que hay mucha gente que no tiene de comer. No importa, pues, nosotros estamos aquí comiéndolo. Mmm. Gracias, Dios. Y también gracias por no sacar mi color de piel como leyes. Ah. Bueno, pues. Amén. Con el chocolate, mi. Con el chocolate. Amén. Ay, literal. Chocolate, abuelita. Amén. Yo voy a querer una concha, la verdad. Yo también quiero una concha. Esta es tuya, ¿verdad? Esta es la mía. Ay, qué rico. Ay, a ver. Ay, sí, es cierto. Es chopeada. Chopeada, chopeada. Chopeada, chopeada. Chopeada. Ay, a ver. Ay, qué rico. Uy, a la gente acá se le va a antojar. Mmm. Dios, qué puta. Mmm. ¡Mmm! 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 Así el chocolatito. ¡Mmm! 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 ¿Qué está diciendo la gente? ¿Se les antoja o no? ¡Mmm! ¡Mmm! Silvia Pinal, Esther Gordillo y Yolanda Saldana. Ay, oye, si teníamos hambre, bebé. Yo no. Ay, bebé, es que hace mucho que no termine esto. ¡Mmm! Aquí hay un pelo. Ya ponte calzones. ¡Mmm! Ay, está bien rico, la neta, eh. ¡Mmm! 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 ¿No tenemos servilletas todavía de la semana pasada, tú crees? ¿Mmm? ¿Todavía no tenemos servilletas de la semana pasada? Hay que apuntarlas. Se me olvidó apuntar la mía, bebé. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico estuvo, eh! Dice David. Se nota que la señora de naranja tuvo mínimo unos ocho hijos. Ya tuvo el buche muy colgado. Que Dios la bendiga. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto, bueno! ¡Esto, bueno! ¡Esto, bueno! ¡Esto, bueno! ¡Esto, bueno! ¡Esto, bueno! ¡No! ¡El buchercito es este! ¡No sé! ¡Este! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ese! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Me hago así! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? Un muriel o murielta de hambre, muerta de hambre. ¡Ah, ok! ¡Ay, qué rico está! ¡Eh! ¡La mejor idea que hemos tenido, eh! ¡Sí, güey! ¡Ay, qué bueno! ¿Sí? ¡Mejor que... ¡Ay, sí! ¡Ya chupar! ¡Ya chupar! ¡Ya chupar! ¡Ya chupar! ¡Está a gusto! ¡El cotorrano, pues! ¡Sí! ¡Esa semana ya les dije! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, no, no! ¡Esta viejita casi te... ¡Se nos va! ¡Se nos va! ¡Cuatro días de fiesta! ¡Mere los ojos! ¡Ya los trae amarillos! ¡Mucho juzgar! ¡Yo no te enseñé el padre a no juzgar culera! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Ay, qué va a decir el padre! ¡Para ella ir la tía... ¡Una, la tía roja! ¿Qué? ¡Qué guapo está el padre de los domingos a las 7 de la mañana! ¡Ja, ja, ja! ¡Me leen Juanito! ¡Ya te lo chingaste! ¡Ya te lo chingaste! ¡Ya te lo chingaste! ¡Ya sabes, María hace un ameluco! ¡Ja, ja, ja, ja! Para el Jair, la tía Rosa de las Tortillinas. No entendí eso. Ya rosa con su rico sabor casero. ¡Ay, qué rico! ¿Qué más ponen? ¡Ya qué rico! Este viejo ya está leyendo sus... Sus whatsapps. Ajá. El Tinder, di. ¡Ay, mi chuta! Yo con cucharita porque como que se me... ¡Ay! ¡Gracias! Ya se acabó. ¡Otra vez! ¡No, es tu pierna! ¡Tiene color! ¡Danny se parece Scooby-Doo cuando lo disfrazaron de mujer! ¡Ya tienes los dentes bien rotos! ¡Ay! ¡Creo que sí lo he visto! ¡Ah! Oye, yo quiero ahora un cuernito, la verdad. ¿O este un moño? ¿Compartimos moño? No. ¿Qué hace Amgemina? ¿Quién? Oye, ma, ma. Es que no habla inglés. ¡Tú, mamá! La de los hot cakes. La de los hot cakes, perro. ¡Ay! Por eso no te dan la vista. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tema sensible! ¿Tema sensible ahorita? No queremos hablar de visas, de viajes, de nada. Estoy a punto de aplicarme la eutanasia ya. No, sí, oigan. Cuéntales que tu nieto tiene un problema. No. Cuéntales que no vas a ir a Canadá. No voy a ir a Canadá. Hoy fue un día muy difícil para mi comar. Sí, nos cayó muy de mal la noticia esa. Muy mal. ¿Se pudo haber esperado un mes? ¡Uy! ¿Por qué ahorita? Dos semanas. Llevamos planeándolo. Llevamos planeándolo. ¡Uy! Tres meses. Por mí. Sí. Solo me pasó solo. El trío de tres inició porque nos íbamos a ir a Canadá. ¡A la Whistler! Ajá. Ay, no puede ser. Y se cancela ya todo. Hoy es la despedida porque ya nos vamos a morir, vi. No, si nos vamos a ir tú y yo. Ah, lo sabes perfectamente. Lo sabes, perfectamente. Lo sabes, perfectamente. Tú y yo así miran, esquiando. ¡Woo! 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 Es su madre. Lo sabes. Lo dice, lo sabe. Lo dice, lo sabe. No, tú no vas a soportar. Nos va a bloquear. Nos va a bloquear. Nos va a subir. No, y voy a eliminar el canal. Sí lo hace. Sí fue muy fuerte la verdad esa noticia para mí. No, pero yo estaba... Porque número uno estaba... Yo ya no tengo esperanza. Eh... Max no trae el sillón de tanto reyendo. Ya se le zapo un botón. Otra vez. A ver, déjame sentarme. Ay, no van a compartir nadie conmigo. Ay, orejita. Trága-telo tú. Oye, la pinche puerta de hambre. Qué monito. Compartimos monito con madre. Qué monito. Cuernito. Ay, es que hay otro. Ah, no está bien bueno el cuernito. No te aguites por la misa y a tu siempre con la frente de nadie. No, ahorita no. Ahorita no es bien tapada. No, ahorita no es bien tapada. Ay, está bien segura. Ay, ya. Mmm. Espero que no hiciera la receta de Paulita a las frías porque estuvo una noche con diario, aunque a una a él le caería bien. ¿Cómo? ¿Qué? A ver, es que opté. Que a ti sí caería bien. Me encantó. No, ahí te digo. Me encantó. Luego dice... A ver, no te aguites por lo de la misa, tú siempre con la frente de nadie. Todavía sí es. Viendo esos chocolates, veo que el que se la he pasado tragando soy yo. El Javier trae cangureras con doble cierre. ¿Qué dice? De ahí sacó el pan. De ahí sacó... Sácate una. ¿Cómo? Sácate una. Ah, este de aquí. Ay, pero tiene bolsitas en mí. No tiene bolsitas, oye. Aquí está porque eres el de la limpieza. Te lo pusiste al revés. Hermosa, ¿qué traes ahí? Hermosa, ¿qué traes ahí? No, no, no. ¿Qué te...? No, no, no. Te voy a... Te voy a... Te voy a buscar las culianas. Te voy a buscar las culianas. Te voy a buscar las culianas. ¡Ay! ¡Sácalo ahí, tu perraza! ¡Ay, te arrás ahí! ¡Ay, qué es un barro! ¡Ay, qué tono de hambre! ¡La ansiedad, la ansiedad! ¡Al barro! No, me estás ya rechica, por la sed. Se me está echando el cubillo. Ay no, este día, viene dejando un perro cochinero Yo dije, ahora no va a haber cochinero porque es pan y chocolate bebé Güey, justo hace más cochinero Ay pero ahora, como el señor hace esta comida No, tú no Es una piche puta de veras No bebé, ahorita limpio No, es una vez Una vez Sí Hay una barrita de baile con la escoba y todo y así Pichoncito No, no, no quiero que trabaje Ay, dame la clase de tectónic para todas aprender a bailar, güey Yo quiero aprender a bailar Chibi hija Pues vas a castar con un viudo No, ya me dejaron, es la pena Cuatro paridos Sí Mira, ahí está, casi los ocho Tienen aguada La panocha y la... Y a ti por eso eres pinche amargada Porque ni uno te preñó Ay Te quedas... Y por que te llevas tropas de baile Pendejo ¿Le volvías? No No, le volvías Ay La matriz ya se va a empezar a mear, se va a empezar a mear Se va a empezar a mear Sí Y ya estaba cargada Tengo unos pañales de la matriz de la cobre ¿Qué? ¿Qué dijo? Y un carro aquí Ay no Ay no Ay no, ya Ay no manches Ay ahora sí ya me costó trabajo, eh Ay no Ay me dolió como el que el cuello Güey yo siento que alguien tiene un buñeco vudú mío Es que te está apretando ese collar, no es de tu talla Güey, pero porque... A ver, a ver, ¿cuántos de dónde te cago el collar? A ver tú, bebé Ay no Tres, tres fuerte No, pues a mí toda la mano Pues a mí también Oye, bueno, vete así, que nomás es una retoja Ya quiero comer Ay guácala Te va a vomitar tu abuelita Ay, el reflujo hermoso, el reflujo Dice, ¿qué dicen? Ay ve, ¿cómo me dejas otro pelo de tu pincha pucha? Ya ¿Y tú? ¿Y tú? Yo me los quito Dice Gabriel, ¿crees que se me va a antojar viendo como cocinan de asquerosos pepenadoras de Bajo Mundo? Ay bebé, sí soy... Te dijo bebé, pepenadoras de Bajo Mundo A ver, esta es tuya verdad Pensé que iba a estar Daniela Rodríguez y le han dicho la semana pasada No le mandaste mensaje y si está aquí No, y yo estaba hablando ayer con ella Este ya estaba esperando la invitación Tómala, vamos a darle de bastonazos, se lo merece ¿Por qué? ¿Yo? ¿Ustedes no se acordaron? No, a ver, sí la invitamos pero Daniela Rodríguez dijo que no Ajá, gracias bebé, gracias Y tírele hate Ay, no, ese es... No, ese es tuyo No, ese es mi acaso No sabías que el garrafón de Bonafontina No, no, no No sabías que el garrafón de Bonafontina ¿Qué? ¿Eh? No sabías que el garrafón de Bonafont tenía nueva imagen Si es el color de... Si es el color bebé Si Si es el color Si ¿Y la otra vez de qué color? También venías de como rosita naranja así Ay, no Y también le decían Bonafontina Pepe, porque ella se parece a la noche ¿Cómo a la noche? O sea, la noche negra Ah Me gustó No me gustó No, salud Mejor cállate Salud comadre Pepe se parece a AMLO versión mamacoco Ay, sí No, AMLO es guarito Ah, comparado con... Le voy a echar unos hielos porque ya me cansó A mí también, yo te dije medio calor aparte Ay, no A mí me encantó Chocalate, eh La verdad Sí Buen gusto Yo quiero comer más ¿Qué le dejó? Ay Ay Ay, el cual chocalate Claro bebé Sí ¿Alguien tiene más de repas? Sí No le invitamos a tu nieto, mija ¡Eh! Él no come eso ¿Quieres un tecito? ¿Quieres un tecito, mijo? Nos pasamos de envidiosas Él está acostumbrado No, él está acostumbrado a comer bien El caviar Iba a decir mierda Iba a decir mierda No, caviar Está acostumbrado a comer mi caviar Tápate los sellos Me cogía su papá Su papá, la verdad Tiene mucho dinero Mmm Mucho dinero, entonces siempre Pues lo traía así A las mejores camionetas Me gustan mucho las pistolas Ay, me encantó ¿Tiene agua en palo? No Pues Ay, la daba La daba juguetona ¿Qué pasó? Ay, como hace Se le ocurre Con el chocolate me pongo muy fruta Me encantó Ay, ¿qué vas a comer? Yo ya no quiero comer Yo sí No puedo dejar de comer Es que ya sabes que yo no comí Pepe es la tartamuda vestida de mujer ¿Te acuerdas? La de... El de... Laura Pico El morenito que yo... Ay, sí Vestido de mujer Sí Sí, totalmente ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo El que no era Adrián Uribe Sí, 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 sí El que hacía... La tartamuda La tartamuda Cuando se veía de mujer estaba así Ajá, total ¿Qué fuerte? ¿Cómo se llama? Qué fuerte Ay, Dios Ay, no Pongan en los comentarios Mola de verdad ¿Qué? Saludos, ahí les mando para las chichis Ja, 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 ja ¿Qué? Ya ganamos Pinche gente de esquacerada Pónganse a hacer algo Pepe se parece... Es cual es por la noche estará gusto ver a un amigo de tres panderos Pepe se parece a la abuelita de pita de Mulan de color humilde y... pero de color claro No me acuerdo A ver, primero, eh, 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 estructura bien tus pinches, palabras, bola de verga Y ahí, y ahí tiene panzanocha, están los dos desde Ohio, lugar donde nunca va a poder estar Oh, Dios Ja, 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 ja Agárrate en las putas, comadre Bendita de tu pinche madre, de donde es De Ohio De Ohio Chingués a tu madre en tu idiota, pendeja cura Tvalsa Ay, comadre se miente He... No se puede ensaltaros, ajajo ¡Es el que estoy inojallo! Ja, 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 ja No se puede ensaltaros, así Pues comadre le va a dar un pinche parro, um parro Un parro respiratorio Dice Ahí va la cooperación para la visa del Jayat Gracias por sacarme de la depresión a los tres, nos amo Ve a terapia, pendeja, ¿cuál depresión? A ver, aquí, 20 pesos Y ya, ya Ya, ya lo humillaron Ok Oye Me encanta Me encanta esto ¿Qué pasó? Ay, no, que a gusto, yo quedé bien llena Ya como que me voy a dormir ¿Qué? Ay, retoque de, retoque Perdona, es que ya sabes que yo me pongo muy así Eres bien lesbianota, ¿eh? Ajá No está bien eso A Dios Padre no le gusta eso Dios Padre tenía el cabello más alto que tú Mírate nada más esos labios todos rojos ¿A quién se los estuviste chupando? Señales, señales Al Padre, ya te dije Al Padre de las nueve de la mañana A ver, a ver Con ese viaje A ver, toma, toma, toma Abuelita, ¿por qué me comiste la capelucita? Abuelita, dime tú Tú, tú Dice, ah, ya no hay más Yo quiero comer más Sigue comiendo mierda, tú Retoca de vaquilla A Dios tampoco le gusta a la gente de ese tono de piel Sí, porque Dios era guapo, blanco, mamado Y todo ¿Quién le dio de latigazos? A lo mejor ya era cuero Y desde ahí viene lo fuerte Estás toda pendeja, te lo pusiste mal ¿Cómo? Ah, tererere, ay Tererere, ay 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 Tererere, ay Tererere, ay Tererere, ay Cuanto un pele mío ¿Qué pasa? Te lo habías puesto al revés Ya, póntelo bien Me gusta más así Ay, pero es que sí es bien putera Bien putilla de jovencita Mira, bien putilla de jovencita Ahorita ya está bien depiladita Es que te pudiste hacer enlaces No tienes nada A ver, lee Mientras me pongo A ver Y ahí cuando vienes a lavarme los trastes Yo estoy aquí limpiando Porque una señora siempre está limpiando Yo estoy aquí Queriendote Ahogándole No estoy bien, no estoy bien desagradable Parece ya tole Parece ya tole eso, guácala Vamos a bailar Vamos a hacer el show aquí De las tres hermanas ¿Qué pasa primero la más jodida? Ahí está ya Véngase Show Me va a hacer algo de ahí Véngase aquí A ver, pero ¿qué vas a hacer? Como ¿Qué vamos a hacer? No, las tres juntos Ah, pero te Una canción ¿Qué canción vamos a hacer en performance? ¿Se acuerdan cuando cantábamos en los karaokes en aquí? Yo no me juntaba con los talismacas Ay, ay Ya empieza a toser sangre A ver A ver, ¿cuál? Es que yo no sé canciones así tan de viejitas Ay, por favor Si tú te Te canta las canciones de viejitas O sea, Marisela y así Ajá, claro Son viejitas de lluvia muy viejitas Sí, pues entonces de cual te habla Como No, esperate No, esperate No se descarga un mi aparato ¿Cómo? ¿Cómo? Acá les dejo para el rejuvencimiento vaginal, nosotros a don Yanyeni de Masterchef, no sabemos quién es doña Yany No sabemos quién es doña Yany No, pues no sabemos bebé Ay que a gusto la verdad Ay no, ay no, ay no que estoy haciendo, ay no sé a dónde le piqué Ay, oye, ¿qué? Pues duele, mira, es un mosquito, ahí, ya se fue, gracias, a ver Si duele, a ver, 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 ¿qué pasó muñequita? ¿Qué? Trago un pelo Bluetooth ¿Pelo cómo? Bluetooth A ver si me lo quito, me lo pongo, me lo quito, me lo pongo De acá atrás Bluetooth pendeja Vean, de acá atrás como que, como se tiene que tapar la frente No le alcanza Ayúdame ya Ayúdame la frente ¿Dónde está yendo? Es que vos te, vos, es que de que no van a arreglarte eso No, ven, aquí está, mira, ven Ay, es que ya se quedó ahí, ya te tragaste No, es que ¿dónde está la...? Ya, ya se cayó, yo la vi que ya se cayó Ahí está, apagó, apagó Ay, Dios mío Ay, Dios mío A ver, ¿cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? Ya somos 18 mil ¿Qué? ¿Por qué 18 mil personas? Y ya, bebé Ay, es que ahora sí todos subimos todas las historias según yo ¿Qué dice? Ay, no, no vi, dice Ay, no Ya, ya estoy bien vieja para usar estos aparatos No, yo también, a ver A ver Ibas a... ¿A qué? Ah, ibas a enseñarles Aguanto las cosadillas, señora Vean, si se tapa lo de atrás Se destapa lo de enfrente Ay, parezco Miguel Hidalgo No, no, Little Juice también así como Dice, si se tapa lo de enfrente Se destapa lo de atrás Más ¿Y a nosotros no? No, 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 no A ver, a mí Sí Ay, no, pues si a ti sí te alcanzas a ver más A ver, a ver a ti No, 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 no Mira en cámara Mira la reconstrucción del cráneo Sí Güey, que me limerá el fueso Ay, el fueso ¿Dónde? El hueso El hueso De acá, de acá Ya no quieres chocolate, ¿verdad? No, 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 muchas gracias Ya me llené yo también, ya No, ya no Desde los 40 años, contraté a esta muchacha y todavía estoy aquí, fíjate. Y nos hicimos amigas. Posen para la foto de la guitarra. Venga, las hermanas aquí. Posen para la foto. Ponte así. Ya. Parece una rata, va. Ay, a ver. Dice aquí la... Ay, qué bueno que me están ayudando con los trastes. Ay, amiguita, sí. Porque ya mañana me voy tempranito. Eh, mira, va a llover, mija. Va a temblar. Ve qué estás haciendo. ¡No, callando, voy a temblarte en acá! ¿Y qué estás haciendo? Qué bonita frente de Bocho. Ya, ya. Yaircito, hermoso. No, no nos pusimos nombres. No, 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 se las diven a ofender todos. Eugenia. María Eugenia estaría bien. ¿Qué pasó? María Eugenia la reinicié. ¿Por qué? Frente como que se empezó así. María del Refugio también estaría bien. María del Refugio. Todos María de algo. María de los Dolores. María Dolores. María de los Dolores, María de los Dolores, tú, María Refugio me gusta, María del Refugio, refugio porque parece que te sacaron del refugio, yo, María de, es, no, María de, de todos los ángeles, María Eugenia, María Eugenia, María Eugenia tiene personalidad fuerte, María Eugenia, no María, y le decimos Maru, María Catalina, María, María Teresa, María, María del Carmen, Juan, porque tengo reata, nunca me la quité, no, como, cual, ya estoy aquí de regreso, María Concepción, me encantó la grava, el sonido, me quedé con la cara de Yari, wey, ay, no, parezco chueca, pareces a las señoras que ya... Este, este, este podría, este podría ser el cartel, este podría ser el cartel, cartel de qué pendeja, ay, tú cállate que la otra vez ya dijiste casi todo, ay, ay, también eras bastonera, eras bastonera, tú se muestra, ay, 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 échate un brinquito, mi madre, échate un brinquito, y ya se le sacó la frente, pera, 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 pera. Siempre hay una de las tías que se la pasa lavando. ¡Ay! ¿Qué? ¿Te pegó? ¿Qué te pegó? ¿Te pegó el cabezón, un batonazo? ¿Pues qué querés? ¿Pues qué querés? ¿Pues no paredes? ¿Pues sin querer? ¿Pues sin querer? ¿Pues sin querer? Sí. Ay, no, qué culera, güey, la verdad. Si fue sin querer, o sea, ya sabes que está viejita, se le olvida. Se le olvida las... Ya déjamela. Ay, sí, mando en esta pose. No, pues de tu pose, no te ves tan diferente a tu pose. Y yo, ¿a cuál? ¿Cuál pose? ¿Hasta te ves derecha? Por fin se te notó la espalda. Por fin se te ve el cuello, mi amor. A Pepe y a Daniela Bata nos aprieta. Aprieta. Nadie de Juan Morena. A ver, ¿qué nombre? María del Carmen, María Concepción o María Teresa. Doña Choya, Doña Chuy, Doña Chona. María de la Soledad, porque está sola. Soledad, la única que viene cuando todos se van. No, eso no sé dónde tengo. Pero nos gusta. No, la de... El muchacho de los ojos tristes. Y se me le muere en el amore. Y le muere en el amore. Ay, es que ya le alzheimer. Sí. ¿Quiénes son ustedes? ¡Sálganse de mi casa, pendejas! ¡Sálganse! ¡Sálganse! María... María, somos nosotras. No, no, no. ¿Qué? Ven, ven, tus amigas. Tus amigas. ¿En qué año estoy? Hay dos chagas de mi casa. Doña Eugenia. María Eugenia. No, María Eugenia. María... María Teresa, María Refugio. Tú eres la que nunca pudiste tener hijos por problemitas, ¿verdad? Sí. Y tú, la soltera, siempre. María de la soltera. ¡Ay, las extrañé mucho! No, María, amiga. Gracias. Qué bueno que estás bien. Me acordé, me acordé por momentos y me fui, me fui. Tus momentos de lucidez. Es que ahorita me acabo de comer un chocón. María de la frente. Está bueno también, está bueno también. El after del bingo, me encantó. ¡Ay, la voz ya volvía bingo! Deberíamos de jugar un bingo la próxima vez que nos vistamos de viejitas. ¡Ay, sí, me encantó! Me encantó. Sí, jugó bingo. O lotería porque somos mexicanas. No, bingo. Bingo. Bingo y... Pues sacan de 50 pesos. ¿50? ¡500! ¿De 500? ¿De 500? ¿Que se sienta? Tampoco, tampoco. Tampoco. Tampoco no chingues tú. Ni que chingues. ¿Tú con la beca? Porque trae la beca de Andrés Manuel, la pendeja esta. Yo todavía no llego la edad. Ay, se hace paro, se hace paro. Yo todavía no llego la edad. Ay, ¿por qué no has ido, cabrona? ¿Por qué no traes pizza? Andrés Manuel está aquí, cabrona. Amigo, a la vuelta. Aquí vine. Como chingo todos los días. Acá. Acá. Acá que llevo a su hijo. Su hijo ya le compré unos tenis que trae esos caros. Yo se los compré. Cateja, ¿tú qué crees? ¿Eh? Acá. Una persona, por la arena. Vamos a hacer algo. Ay, señio idiot taniy, muchacha. Ay, mira si está off el trencito de, por tamaño la masa en anilla. Ay, la THAT ресurpe. Ay, cómo va a tener... Cateja,urable taniy, también inflopado el labio. Si rompiste un bastón. Sí, con razón, ya no puede servir esto. Dósis sierve. Lo vas a probar. Qu– ¿Por aquí, Natal? Ay, voy a darle una trapeada ¿Por qué? No, ya sí, ahorita Dice, despían al Pepe Lavatrastes con pura agua y sin jabón ¿Los lavaste sin jabón? No Ay, es que ellos no saben que ahí abajo está el jabón No hay nada, aquí no hay nada, güey ¿Vean que no hay nada? No hay nada Pinche vieja pochina No hay nada No hay nada No hay nada Pinche pochina Qué bárbara, por eso voy a mirar a todos los días Porque si así limpian las pinches Viejas armadas ¿Ya creas del culo cómo la ves en él? Ay, no Pinches viejas o rezas, las odio Ustedes pinches viejas mentiches Ustedes son las vecinas mentiches ¿Y qué les hacemos? Pues depositan dinero, pinches pendejas ¿Y depositan de un peso por todos? Mi comadre ya no oye bien ¿Necesitas el aparato? Sí, el aparato Un aparato, por favor María Vizca ¿Podría ser? Ya no se acordaba que estaba aquí Ya no se acordaba que estaba aquí Ya no se acordaba que estaba aquí Bueno, en ti ya con tus lentecitos de Viejita ya no se ve No se acordaba que estaba aquí Déjame ver cómo estás diciendo acá Yo te ayudo un poquito más Ay, comadre, como que más cerca A ver, cuidado porque más... ¡Ya le pillaste! Mira toda la grasa que le dejo aquí Directamente Ay, no son incontrolables No, son bien así, la verdad De veras Ay, ¿dónde está el chat en vivo? Aquí está Ya, salí del personaje Por un momento es que me... ¡Ey! ¡Ya me venta! No voy a deshacer esto, baby Ay, no, tú no veas Ay, la verga Estaba... ¿Qué? Ya, ese me fue el perro comentario Ay... ¿Cómo perdiste? Pero decía... ¿Qué decía? ¿Qué decía? No, es que no lo puedo decir porque Pepe lo prohibía hace rato Ay, me encantó Por eso quería que nomás lo vieras tú Ay, me encantó Pero... Ay... Ay... Ay, ay... Ya vas, ya descompusiste otro Ay... Ay... Ya cochinaste Ay, 14 pesos Ay, ni para un chicle Pero ni para... Ya ni para las papitas No, gracias hermosa ¿Y los micrófonos para cuándo? Ay... Todos los tiktoks que yo he visto Se escuchan bien Espectacular Espectacular Yo no sé cuál es mi mami con los micrófonos Mejor oye esta que ustedes Aquí la sorda soy yo Sí, sí No, yo soy bien sorda en realidad, wey Yo no tengo este problema en este oído Y si escucho siempre Ajá, si escucho A ver ¿Qué? ¿Qué? Estás sorda, esta pendeja ¿Sí? Wey, no me lo has dicho Ahora me voy a bufar muchísimo Te voy a decir todos los chistes del estado A ver... ¿Qué? ¿Qué? Pero ya dime Ah... No... Ah... ¿Qué? ¿Qué? Wey, qué fuerte que no escucha No escucha nada No... Mmm... También te pareces a la mamá de Betty la Fea Ajá Ay no... ¿Voy a venta? No está muy bien La fea... O sea, si escucho un poquito No... No... Estaba mamando con que me he escuchado ahorita Ay... Ay, pásame la bella Pásame la bella Para lavarla ¿Por qué se me antojó un tecito? Ajá... Ay tecito de todo lo caliente Sí, porque estoy inflamada Un piñalín Ay... No, me cago Ay, ya se cagó esta Sí, lo traje ahí Ay, traigo mis baby boomers Traigo mis baby boomers Ay, si trae pañalito Traigo mis baby boomers Sí Pero ponte algo, no traes nada Pinche vida Ay, no, sí, sí Sí, es el boxer Es del mismo color A ver... La abuelita racista, de verdad Piñalín, bebé La gente quiere que... Que nos tomemos un piñalín Un shot de piñalín Ay, no, yo mañana viajo en avión Imagínate Ay, no, un día Un shot de piñalín, no Pásame este para que te lo lave, hija Ay, sí, creo que sí ¿Vamos a hacer este? Ajá Pero esto lo podemos hacer frío Sí Con leche A ver, pero aquí también tengo para calentar Si quieren, miren Ay, más padre Ay, me encantó Qué moderna, eh Para ser viejita, muy moderna No sé cómo se hace ¿Con leche también? ¿Con leche también? ¿Con leche? ¿Té inglés? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ahí trae instructivos, mujer ¿Té inglés o qué van a ser? No, es un... es un chai ¡Ah, es un chai! Ok Dice, número uno Producto de Nure con té específico de origen y no de ellos Ay, es que está en inglés No, no está en inglés Viene bien Ay Producto... está en italiano En italiano En italiano ¡Tú no parles italiano! Si no aprendiste nada inglés a los 22, no sé que los ocho y cinco Uy Producto de Nure con té específico de origen Ay, que se ve borroso, dice alguien aquí, no es cierto Ay, no Pon bien tus datos, mujer Sí Pon una pinche recarga de 20 pesos Ay, no, huele feo No huele a chai A ver Huele así como a... Es que los ricos... Viste, chai, hay todas las especias, güey No, yo antes compraba uno en el Amazon de polvo Y nadie te pregunto Sinceramente, ¿tú lo preguntaste? No, yo estoy lavando, mira Pero, pues, ¿qué le haces chai? ¿No quieres otro tecito, mujer? Así como de manzanilla Sí, de manzanilla Ay, pero hay que hacer este para probarlo Pues ya lo trajiste ¿Ya lo quiere? Ay, no, pinche vieja No es la primera vez que te... Te puse chanala para algo ¿Tú estás sola? No, yo ¿No, yo? No, escucha Ay, del otro lado ¿Qué dijo esta? Ah, es la misma Ya la ve Ya no me hagan tiradero Ya, ya ¿No se les entona como un cereal con vinagre? Guáratela Hay unos gustos bien raros de que ya no me bajan A la señora de Rose se la atropellaron porque se le quedaron las llantas que me hicieron ¿Qué es eso? Lo abrí ¿Qué? Abajo de la casa ¿A qué huele? ¿Ustedes no se huele? No Abajo de la casa A ver Es una anaca No Es una anaca No ¿Eso hacen las mujeres? No A ver ¿A qué huele? No Nada Me comen todo el dedo Me comen todo el dedo ¡Ja, ja! Me caí en una perra Y ahí están ¡Ay! Gracias por Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Se me subieron los huevos para ganar A ver aquí ya dio alguien más, mira, dice Ok, ay, nada más dio 49 pesos Jair, es el 4.9 dólares, pendeja Los amo ¿Este dio 20 dólares o 20 pesos? Dólares Los amo De Houston Los amo Saludos desde Houston Y si se borró, inviertan en internet Tu pendeja No, cual se borró Y si se borró, a ver gente, se ve borroso para solucionar este pedo Qué linda se ve Big Mama de naranja No, era ella Sí Porque tú no estás oscurita, bebé Ya vas a empezar ¡Comadre! ¿Qué fue? ¿Qué pedo? ¿Por qué ese chocolatito? ¿Te puso... ¿Te puso... ¿Te puso caliente? ¿Te puso caliente? ¿Te puso caliente, María del Sol? Abre el... Abre el... Se me va a dar borrosones, cabrón Con la palatita ¿Se ve? ¡Ay! ¡Vela! ¡Vela, comadre! ¡Que la vea allá! Mira Me llenó los sobres con el refrigerador Está bien caliente ¡Ay, comadre! A ver, ¿qué hacemos acá? ¡Mete atrás! ¡Ay, no! ¡Ya! ¡Ay! ¡Esta cochina! ¡Ay, no! ¡Ay, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, no! Se está tomando sus alzuras Mis alzuras ¡Ay, qué fuerte! Tío, comemos los brazos que no tienen dientes ¡Ahhh! Es que ahorita nos los pegamos Ahorita nos los pegamos Ahorita los traemos ¡Ay! Ya nada más les queda media hora, ¿eh? ¿Media hora? ¡Ay, ya, no! ¡Qué fuerte! Bueno, hacemos el tecito y... ¡Ah, tecito ya! ¡Ah, mañana! ¿Cuántos sabemos? 19 mil Oye, ¿hasta cuándo vamos a volvernos? A ver ¡Ah, sí! Eh... Anuncio La siguiente semana no hay tío de tres No, porque yo voy a estar en Chile Y... Tú vas a estar en... Voy a estar aquí porque voy a estar grabando podcast No hay semana siguiente En la que siguen dos En la que sigue grabando Ay, es... Tenemos... Yo todavía Tengo fe Yo todavía tengo fe ¡Vamos a hacer una oración! ¡Vamos a hacer una oración! ¡Vamos a hacer una oración! Coracionación de Paque Vamos a hacer una oración Amado Padre Amado Padre Amado Padre Te pedimos por mi comadrita No, dilo bien Te pedimos por Jair Sánchez Ajá Eso ya hay que decirlo bien Pues, ¿tamos a mis comadres? Ok, ok, es que me ataque Porque esta oración es muy fuerte Y estoy freando toda mi energía Y ahorita me estoy desvaneciendo porque lo estoy dando todo Sí, sí, sí Amado Padre Amado Padre Amado Padre Te pedimos Te pedimos Por nuestra comadrita Por nuestra comadrita Yair Sánchez Yair Sánchez Para que le ayudes Para que le ayudes Con el asuntito que tiene pendiente Con el asuntote que tiene pendiente Este, ya sabes tu cual, Dios No sabe cual No es Mi vesícula, acuérdate La vesícula no es Dios Acuérdate de otra cosa No que es, no que no es No que no es No que la tienes de Dios Estamos hablando de Dios Dios, Dios, acá, acá No te me vayas No te me vayas, no te me vayas Es que no le gustó tu chiste No, pero que se regrese Es que se regrese Te pedimos Te pedimos Por ese asuntito que ya sabes tu cual es Por ese asuntito que ya sabes cual es Por ese asuntito que ya sabes cual es Pero te lo repetimos Pero te lo repetimos Resulta ser Ay perdón Me lo tomé muy literal Resulta ser que en México Resulta ser que en México Resulta ser que en México El país canadiense Yo creo que ella sabe ¿Ya? Sí, yo creo que ella sabe la asuntito que lo entiende ya No, pero ya llegó el futuro Que nos vamos a ir Que va a pasar Por favor ayúdanos Por favor ayúdanos Por favor ayúdanos ya Ya, ya, en serio A seguir A conseguir Que nuestra comadrita Jair A que nuestra comadrita Jair Pueda acompañarnos en este viaje de retiro De retiro Que es muy importante para nosotros A ver yo te voy a decir por favor ¡Ya dame una puta visa! Me dijiste groserías A papá Dios nos gustan las groserías Y te pedimos para que nos ayudes Amén Amén Ya está Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Todos juntos estamos juntos Y estamos llenos de amor Amor por Cristo, amor por Dios Amor por Cristo nuestro Señor ¡Amén! ¡Adiós! ¡Ah! El testito, mija ¡Ay, el testito! Ya se puso acá Otras tazas Tazas Dice, live de chicas malas ¡Ay! ¡Ay, bebé! ¡Es una señal! ¡Es para ti! ¡Sí! ¡Es una señal! ¡Es una señal! ¡Es una señal! ¡Enseñalo! ¡No se ve! ¡Dice Whistler! No, yo sí quiero Tenemos que ir los tres Dice, live de chicas malas Una de la rodilla Una de la cadera Y una con cataratas Saludos desde Dalas T ¡Me encantó! A donde nunca podrás pisar Mira O sea Los Ángeles Puros lugares donde no has estado Y que no podrás Y que no podrás Y que no podrás ¡No! ¡Ya! ¡Este no! ¡Este no! ¡Este sí! ¡Es que qué ganas, Trudeau! ¡Qué ganas de venirnos a arruinar la noche! ¡Aruinar la noche! ¡Sí! ¡Tampocita que era! El mes, yo vengo esperando Yo también ¡Nos mandamos a pedir unos trajes bien chingones! Ajá ¿Me vas a regresar eso, Trudeau? A mi, a mi No, fíjala Compramos dos, este, vuelos bien caros ¡Bien caros! ¡Bien pinches caros! ¿Cómo? ¿Estamos vendiendo unos? ¿Todo es que? A ver, el agua acá Ay, déjenme ponerle un poquito masito que ya se enfrió Sí, se enfrió un poquito ¡No, pero vamos a ser fríos! ¡O pues! ¡Ah, sí! ¿Entonces para qué me pidoca la calenta? Porque siempre se tiene que calentar Para que se disuelva ¡Qué fuerte! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay! ¡Ay! Así anda el popocatépetl ¡Ay! ¿Cómo ven eso? Pues... Pues sí, ya para que le echen leche, ¿no? No, el hielo ¿Qué dices? ¡Ah, entonces envasos normales! Y con pocotito ¡Ay, sí! Bueno, pero no necesitábamos tazas para que se viera Whistler y la energía Sí, claro Manifesting Manifesting energy ¿Qué dice la gente? Dios sabe escuchar la oración ¡Ay! ¡Ay! Los trámites de la visa están suspendidos hasta nuevo beso ¡Dani eres igualito al papá de mi hija! ¿Quién es cierto? ¡Dios! ¡Dios escuchando la oración! ¡Dios! 129 pesos ¡Dani eres igualito al papá de mi hijo! ¡Pero me caes mejor! ¿Puedo decir que es tuya? ¿Qué hora? ¡No! Vengan a Querétaro Saludos Yo los llevo de fiesta, los amo ¡Ay, a Querétaro! ¡A Querétaro! ¡Nos queda aquí cerquita! ¡Ey! Tenemos que hacer lo que dijimos entre tú y yo que un día nos íbamos a ir Tracas No, pero sí, pero es que es sorpresa para ti y no te la vamos a decir Y te vas a quedar con la duda todo este tiempo y no la vamos a decir ¿Vas a soportar o te ha hecho el agua hirviendo en la cara? ¡Ay! Yo soy muy muy brusca, eh, cuidado Yo soy muy muy brusca, eh, cuidado Yo soy muy brusca, eh, cuidado Sí, sí, cuidado Cuidado ¿No tienes? ¿Quién es de un hombre más fuerte? Sí Eugenia Sí ¡Eugenia! 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 ¡Eugenia la cabrona! ¡Eugenia! ¡Eugenia! ¡Eugenia, me cago! ¡Maria, por ustedes, María Eugenia! ¡Maria de refugio! ¡Maria de refugio! ¡Maria de refugio! ¡Y María! ¡Ay! ¡Ay! ¡No me estás tocando! Y María Yo todavía tengo acá Y María de los Dolores ¿Dolores tú? Porque pues sí, la codida María de los Dolores Sí Échanos ahí el tecito, mi amor Tecito Ay, no Lo voy a agarrar así, la pasa Pero es que se cansa de cargar el cuerpo Sí Imagínate ya ¿No se calma el tuyo? ¡No! ¡Pero se te loco! ¡Ya se puso a armar usted! ¡Ya, María Eugenia! ¡Ya, María Eugenia! ¡Híjales! No, no se mirara a esta parte Tienes que tener buena energía para que el diosito te cumpla Sí, no, ahorita estamos vibrando diferente Sí Vibrando alto Vibrame esta pendeja A ver, pues Aquí dice Whistler Y ya ¡También menos ángeles! ¡Ah! ¿A los ángeles? No, esa está más difícil, mi hija Te manda a Whistler ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No tienes que ir a Medellín? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tenemos que ir a Medellín A Medellín también Medellín, pronto nos vemos ahí Salud por Whistler Y por... ¡No, pero es claro que tenemos que echar leche, azúcar y todo! ¿Y leche? ¿Para qué? ¿Sí se puede echar leche a eso? Sí, según yo sí Yo le voy a echar ¿Y azúcar? ¿Y azúcar, leche? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Azúcar y leche yo jalo! Gracias por cien hacerme los días De nada, mi hija ¿Quieren este, como... Endulzante estería? ¿Está bien? Ajá No, azúcar, azúcar No, yo soy azúcar El azúcar es malo Porque ella ahí se comió a mamá Coco La trae en la panza Y mamá Coco dice así Recuérdame ¿Mamá? ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, mamá Coco Ay... Pero si supieron, wey, que según eso mamá Coco quedó en... ¿De limbo? No, que era drogadicta ¿Cómo? Era una trae que era drogadicta Que, wey, que se perdió siempre con su esposo Y no tuvo nunca nietos Entonces que quedó cuando lo olvido Y ya cuando se estaba muriendo como que se acordó de todo Se acordó de todo ¿Quién dijo eso? Yo ahorita voy a meter ¡Ja, ja, 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 ja! Ay, no, ya, ya Voy a terminar de quién... De quién es la boca No, ya porque no, no me gusta ni eso Son muchos ataques Hay que confundirla ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Señora, ¿qué hace aquí? ¿Qué hace aquí usted? Aquí es mi casa, hijas de su puta madre ¿Qué pago renta aquí? ¿Cómo ven? No... A ver... A ver... La dirección es... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién es esta o esta? Ay, amor, esta de la que hace más daño Ya me quiero morir Entonces... Entonces... A ver, dame, ya se puede sacar un poquito Un poquito Miren cada uno para que le revuelvan su pita Ah, me encanta Y este sí es como de señora que tiene azúcar Ajá Ay, se salió toda el azúcar Échale Yo sí le voy a... Le iría a echar leche a ver, sabe rico Sí, échale Acuérdense que no se... No se... No se aprieta en la bolsita de té Y solo son unas cuantas ¡Tic, tic, tic! Y pum, se acabó Qué fuerte leche mucho Ay, sí es de sabor A ver, déjame ver si es... Está bueno ¿Voy a echar azúcar? Sí, sabe rico ¿Quieres leche? Ella... A ver... Sí, sabe rico Así con el... Ay, yo... No se aprieta y yo apretándole ¡Nazca! Oye, está bien lejos porque aquí puedes sacar la panza de vinagüe Hay que... Hay que... Hay que... Hay que jugar yo nunca, nunca versión bichitas de toda nuestra vida No, nunca, nunca todo, marido Yo... Oye... No sé mucho Ay, le voy a echar hielos Yo no... Yo nunca, nunca, nunca me metí un hielo en la vagina Ay, a mi chingo de amigas en las peras Siempre está Porque yo era bien borracha ¿Drogadita? Que chiquita no borracha y drogadita No, a ver, está un papelador, sólo aquí No puedo hacer No puedo hacer ¿Ya dónde está la azúcar? ¿Te gustó? Sí Sí, ¿no? No, o sea... No, sí me gustó No, es como que sea... Recuérdame Hoy me tengo que ir, amor Recuérdame No llores, por favor Se llevó entre mis... No sé qué Taran, taran, taran Ya cállese, nada más hace ruido Yo, loca, loca ¿Hielo? Sí Yo nunca, nunca me puteaba a un esposo A mí me puteaban No, pero... Pues eran otros tiempos, comadre Pum, pum Pero se le queda, tú también eras cabrona Se ve que tú también te los ves No, se ve que tú también le vas a esos chingadazos Te la regresabas, comadre No se la regresaba Sí, 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 no te la dejaba Me quedaba como a tres De ocho, caltura A tres A tres Los dejé en la calle a los culeros Ahí tengo las casas escritas Cuando quedan ¿Con hielito le echaste tú ya? Salud Salud, coma Por Whistler Por Whistler Por Whistler Por Whistler Y se va a hacer Hagan un clip Por Whistler Y que... Y tras Si no, lo dejan solo Si Brindemos Por Whistler Por Whistler We're broken Y ya que estemos allá Tras Y si no, lo hacen ustedes y ya Recuerdan Me encantó que se iban a hacer así Gente, honestamente, creen Que Jair Sánchez va a ir a hacer nadar Que bonito envejecieron las de Laura Pico Que hay que ser La Hora Pico La Hora Pico La Hora Pico Le va a gustar La Hora Pico ¿Creen que sí vaya o no? La verdad En buen pedo No, no en perros No, espérate Aquí podemos hacer, bebé Que se pueda hacer una encuesta No Ahora Aquí Super chat Ay, es que este no es el nuestro O sea, no está en el canal o si No Métete Métete Es que aquí no he iniciado la sesión, wey Ah, entonces no, ya No, pues allá No, wey, no la tengo Tracatran ¿Tú puedes? Ah, pues ahí está ¿Ya? Cuenta A ver Ahí estás en la otra, en tu cuenta No estoy en... No estoy en esta Aquí, aquí, aquí Cambiar de cuenta Es que estoy bien viejita ¡Aquí! Estoy bien viejita No lo tienes Y bien pendeja Bueno, aquí está diciendo No A ver ¿Y si acá? ¿Y si acá de qué está mi celular? Ah, me encantó Sí se puede ahí directamente en mi celular ¿Y aquí dónde? Ay, comadre Ahí voy A ver Aquí ya Top chat Super... No es cierto Sí ¿Dónde? Top chat, live chat, super chat No 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 se puede, wey ¿Cómo va a ser que no? Mi hermana Mi hermana Vi el en vivo, no manches Los amo los que adoptar como hermanos Ja, ja, ja Ahí salió ahorita Oye, no sale ¡Ah! Aquí, 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 aquí Ahí está, ya Te estoy diciendo No, pero ¿qué es eso de... De eso? No Bueno, no le piques Se están poniendo aquí por acá No Bueno ¿Pero? No, no puedo, Marta Sí, sí, lo dejan entrar a Canadá No A ver, sí Pero a ver, la gente sí sabe que cambió la reforma Ay, ¿qué? Sí saben que ya a partir de... Al ratito No por visca ¡Ah! Qué cool era la gente La neta, Neil Nadie te manda buenas... Oiga, sí, sí Sí, sí Yo voy a leer solamente las que digan sí ¿A poco el té se toma con leche? Ay, hijita, pues se ve que no conoce de Inglaterra, hermosa No Pues que en Inglaterra, ¿sabes cómo se toma el té? Con leche Con leche Este... No muevas la cámara Ya, chequense la presión ¡Ay, me encantó! ¡Ay! Deberían tener un boleto de Jai Yo sí tengo visa ¿Qué dijo? Deberían de... De regalarme el boleto de Jai Yo sí tengo visa Invitan al Capi Pérez Uy, ella de viejita Caipari, eh Oye, ¿qué haces? Pues viendo a ver si puedo hacerles esto Ya fue A Canadá le falta a lo que le sobra de ir de entrada No entendí No entendí cómo Más bien con tanta entrada y no puedes ir a Canadá ¿Qué? Estaba más bueno Sí, la cagaste Lo tenías ahí, lo tenías ahí, lo tenías ahí No lo tenías No lo tenías No lo pudiste, bebé No, se te fue el balón, mi niña Sí, sí, sí Ay, qué fuerte La verdad Bueno, comadritas Pues con esta oración nos despedimos Deseando que sí No, no En todo momento íbamos a ser amigos Iba a haber tiktoks de las suaves así de que... Iba a haber todo, bebé Iba a haber todo, pero ninguno No, 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 tiene que pasar Tiene que pasar A ver, es que ustedes hagan la magia Hagan que alguien que trabaje en la embajada de Canadá Le dé una cita a mi hijo Para mañana Nada más es para que él saque su visa Porque de Canadá, visa canadiense 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 ¿Por qué no se puede con el ETA? Si, la americana funciona para la siguiente semana también Sí Pero es que en lo que le mandan Sí En lo que la mandan Un pase Que le hagan un pase Ajá No De que voy a viajar en una semana y te la dan luego, luego Sí Así Ya tenemos los boletos en primera clase No, mire Sí tenemos boletos Tenemos Airbnb en Vancouver en Wilshire Todo reservado Coche Uy, reservados los Lyft que pinches carísimos todos los días Todo está reservado en coche Ropa tenemos ya No mames Oye, no, que si vamos a hacer ¿Qué va a hacer esta Jota? Aparte todo me lo debes, perra No, oye, si voy yo no voy, eh Yo no pago Pero pues no paga, bebé, no pago Paga el trío de 13 No, no, si pago Si pago la casi así No No Sí porque de todos vos no A mi me cae cuando alguien se baja Y ya estaban las cosas No, no, no No, no, no Eso, lo único que es tu vuelo Ah, pues sí Ah, pues sí El vuelo No, el vuelo lo que tienes que hacer Porque yo vi que Aeroméxico bien buena onda que son Les mando un beso Dijo que les iban a dar Ah, me encantó Este Para que puedan cambiar Entonces lo hacemos y nos vamos a Medellín O cambiamos la fecha para abrir El abrito había nieve No, ya lo tiene Ya lo tiene No, y en abrir vamos a ir a otro lado O también vamos a estar No me acuerdo No, no Bueno, ahorita no vamos a eso Porque ya van a estar así como tripeadas Eh Ayúdenos Ayúdenos por favor Vamos a estar al tanto de De Paypal Nos pueden mandar mensaje La gente, la gente dice Va a ir Yaira Canará ¡Esto! ¡Esto! ¡Esto preciosa! Y con eso nos despedimos La hora pirito De este pueblo Alabaré 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 Alaba esta canción que es La de una barca Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado a mi mar Junto a ti Buscaré otro mar Señor Señor Me hace Ay, que se me está en la pierna Ya Ya No Ay No 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 No